Hey, mira esto. De hecho esto me recuerda que en unas horas es la fiesta, eh. Si es cierto. Hay que irnos bien o no? Si, vamos. Max, en serio, es que eres un imbécil. O sea, no hay otra palabra para describirte. No funcionas para nada. O sea, si la riegas en todo, en todo la riegas. ¿Por qué o qué? ¿Por qué están ahí vestidos? Sí, porque sí, así eres tú. Así eres tú. ¿Te quieres bajar o qué? Si. Va, va pues, o sea. Bájate pues. Bájate pues. Bájate pues. Lárgate. Imbécil. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.